Ay, buen amigo, mi amado Salvador Conjuntaré lo que ha hecho para ti Ay, ando me he perdido, mi amigo pecador Me salvo y me vuelvo para ti Me salvo del pecado Ay, ando me he perdido, mi amigo pecador Me guarda de escalar Promete estar conmigo hasta el fin El consuelo, mi tristeza, me pide toda paz Grandes cosas sin fecho para ti Él es su fiel amigo El Jesucristo, nuestro salvador A la adoración a él Jesús, jamás me falta, jamás me llegará Es mi fuerte, poderoso, protección Del mundo me separo Y me levanta para consagrarme al Señor Si el mundo me persigue Sí, sufro tentación Confiándome, puedo resistir La victoria me asegura La victoria me asegura de mi canción Grandes cosas que se luchó para ti La victoria me asegura de mi canción La victoria me asegura de mi canción La victoria me asegura de mi canción El Jesucristo, nuestro joven